En el último directo que estuvimos en Twitch probamos muchas armas para variar el asunto y entre ellas estaba esta belleza. Y creo que me terminé enamorando. No, fue... Tiene que recargar, güey. Estamos entre los mejores 25. ¡Ánimo! Abajo. Nivel 420, un TikToker. ¿Qué me dejaste, mi compadre? Me regalaste una pena. Quédate, ¿con el 27 no lo quiero? A ver si contamos 7500 gente para comprar la clase. ¿Con el... Qué oscuro se ve, cabrón. Qué oscuro se ve, cabrón. Está disparando lo que no era, güey. ¡Ah! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me arriba? ¿Varás marquitas? Una correteada. Hostiles entrando al área. ¡Inquilen el cielo! Este vato de quién huía, güey. Que se estaba plaqueando, güey. Bueno... Chale, ya la cagué, güey. Vamos bien, señores. Vamos bien. Nomás quiero ya estrenar la sniper, güey. ¡Wow! ¡I can fly! Tiene mucho zoom esta madre. Háganme otro. No, güey. Esperamos. No, güey, bro. A lo que me dejó, güey. Unas por otras, güey. Unas por otras. Ah, la arma de guerra sigue estando buena, gente. O sea, Chile es... Este es un fusil. Sigo entrando en el área. No es tarde, güey. Yo no quería pintar, chit. Ay, chup. En medio hora me enfrenté, güey. Intentando correr, güey. Nomás no, porque no te dejaba. ¡Te regresamos a la primera línea! No tiene que tener placas, güey. Tengo que... Solo quedan diez. ¿Qué pasa si me cae ese panzuelo? Oh, my God. Ya va. Vamos. ¡No corre! Avancemos hacia el objetivo. ¿Dónde? Las aproximándose. Zona segura reubicada. Zona chica. Todos ajustados en las estaciones de su ministro. Acá en el sniper y cae otra vez ahí, güey. Ah, o sea, se me traba el juego y todo el pedo. Me disparan a mí, eso yo, güey. Aquí ejecuto mi sensor, güey. Me voy a regresar. ¿Dónde están los terrenos? ¡Adelante! Y eso va a ser abajo. ¡Ay, güey! Plaqueate, güey. No, hombre, güey. Me voy a ir a picándole el trángulo, güey. Nunca se plaqueó, güey. ¡Estás desplegando! ¡Aquí seme cuatro! Si es en el aire, es mío, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, qué mamás de cadera! ¡Wow! ¡Torpeor! ¿Cuál tir party, mamón? ¿Ibas a ser tir party? Soy un vengativo señoras, pero Vámonos de aquí Si la vida me lo permito Lo haré Tengo una a la izquierda No sé por qué me estoy peleando Vamos con el gas Tengo máscara Tenemos buena zona para rotar Abajo no tengo a nadie Y el de arriba yo creo que ahí sigue ¿Cómo rotamos? Me puedo rotar directamente por la derecha Pero necesito que ese baje para que no me agarre De arriba se fue Aquí se checaron a uno Uno abajo Uh, bonito sonido ¿Salté? Mira se está aproximando La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Lo intenté La próxima vez La victoria se hace Me agarre el menaje serpiente Y lo pongo en mira por tres No Ok 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 Ah, es que se le atino wey Ok, 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 ok I like that shit bro I like that ¿Por qué se me agarre el menaje serpiente? Porque Tiene mucho zoom Y nos También nos dio la curiosidad De ponerles la mira Está chida la mira por tres Solo que le pongo una mira por cuatro Ah Soldado enemigo cerca Cazado cerca Ah Como son culos todos aquí Rápido Dame lo que tengan Abajo Con todos señores Con todo Wey Full drag Wey Que no hay que ir Mamá Vengas a tu madre No lo controlé bien No sé La que me faltaba No estaba plaqueado ¿Verdad? Unos momentos después Está raro el arma Wey ¿Dónde el barca? El movimiento Ah Como eres culo Wey Es culo Pero sabe Moverse el cabrón Ya está aproximando Que la carga Se verá con madre Guave enemigo activo Chica Una entrega de armamento Quedan veinticinco Hay que estar alerta Está como muy aburrida La partida No wey O sea Hay una allá En el barco Que sigue campeando Abajo Arriba Qué huevas Señoras Qué hueva Sí Sí tiene su queda de vale Si te agarras Hay alguien corriendo Así tantearle Poquito para adelante Pero me gusta O sea Mira Muchos niveles Arriba Arriba Qué buena idea Quedan aquí abajo La pregunta es ¿Habrá más? A la derecha Hay un sniper Hasta aquí cerquitos A huevo Qué bueno que escaló Me salvó la vida Que el wey escaló No he escalado Me hubiera matado Vamos a meternos Nos vamos ¿Para qué nos ponemos De más? Quedan bien poquitos Vivos Un consejo De los disparos Controlados Si los encadenas Luego después Disparas de más O sea Disparas solo de más Malo ser ese Dele wey Está cura el sniper Gente Me está gustando Tiene su chisco Pero sí me parece útil Es divertido Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Se murió Oh se murió Vámonos Vámonos para adentro Chicos Vámonos para adentro Chicos Que tenemos La zona muy candente Loco Dale cabrón ¿Dónde estás? No dejes de vigilar El resurgimiento Está por acabar Deligo entrando En el área Hay otras Esto es un tonto Lo que estoy haciendo Sí Creo que ya lo mataron Hay que seguir avanzando Hay gente Hay gente adelante No Hay que seguir avanzando No puedo quedar atrás Un sniper Me acaba de disparar Hasta arriba Es muy estable Este sniper Lo vuelvo a repetir Ah no sobrevivió Le joda la chinga Me sigue viendo Alguien más Hay que ver Estas placas De este güey Porque no tenemos Mucho ¿Quién me está viendo? Soldado enemigo Cerca 43 Ven lo que digo Con Encadenar los tiros Si te expulsa Muchos al R1 Dispara solo Me está gustando Este sniper Gente Me parece muy divertido Una placa Ya valimos Madre aquí Estamos entre los mejores 10 Miento ya no es posible Que tus acciones cuenten Casa aproximándose Cargando nueva zona segura ¿Cómo estamos aquí hoy? Ese güey campeando Venga Todo por la izquierda señores Todo por la izquierda Todo por la izquierda 47 1 adelante Va a estar aquí abajo Identificación positiva Del objetivo Hagamos esto rápido No perdamos terreno Adelante Sigue Sigue le campeando Peso de cagada No estoy hablando U ha avanzado F*** Objetivo marcado Envíelo Queda de buen sarve Aquí Fenix 3 Ataque en camino Ataque aéreo De previsión Enemigo Atento Ahí viene el gas Sin impactos enemigos En el ataque Se bajó Sí Es mío A lo que me dejó Un tiro A un tiro Me dejó Su madre ¿Qué arma tenía ese cabrón? Señores Creo que encontré A mi siguiente amor Oye Está muy sabrosa Esa M82 Me gustó Está divertida Mami Yo te digo A ti Ven aquí Si no te gusta Entonces yo voy por ti Oye mami Yo sé que te gusta El pipí Oye mami Yo sé que te gusta Música